bueno señores en paz no joda tanto le dice watson a santiago no joda tu publicación que de tan larga se puso la letra chiquitica porque bueno precisamente seguimos hablando verdados sobre esta situación que pica y se extiende pues luego de que a los focas remitiera fuente fuertemente contra watson tv show el artista ahora de venido a comentarista de todos los temas habido y por haber me respondió a través de un post de instagram y eso sí es feo si un tipo tipo con una cultura de que rapidito vamos aquí a pues tranquilo dice dice el que es su pana sin interés no su empleado y dice él tú sabes las cosas que te aviso antes que pasen y cuando hablamos en privado suelta el celular por un tiempo respira profundo bella abraza a tus hijos y disfruta de la paz de tu bello hogar sácate de la cabeza que el mundo te odia ten paz y no jodas tanto así pues la publicación extensa que le puso watson brazo van el artista de venido a comentarista y que esperamos que aquí pues se una al equipo de los sobrosos para un comentario semanal porque concha de watson es de todo no mira 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 que fue lo que le molestó según escuché le molestó a santiago de watson que watson es un tipo que quiere intentó a menú misa watson estaba hablando con santiago privado él le dio dos o tres cosas yo hablaron privado entonces cuando él termina de hablar con comer watson a los fuegos que encuentre un comentario de acabando a santiago martín en un post de ché diga y si ya entonces usted está con dios con dios y con el diablo con el diablo lo bloqueo de todos lados como es que tú está hablando conmigo y tú van del adversario mío y encuentro yo un listito acabando mi amigo pues tú eres de los míos era de lo de ya los focos lo bloqueo y por eso él está así no joda tanto pues no joda tú de que quiera está opinando en todo entonces no se puede opinar de watson porque si usted está con si usted está con el hombre el hombre usted tiene confianza de hablar con el ivana creo que usted va a poner porque usted sufre de estar escribiendo comentario usted no opinó no 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 mira 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 lo que tiene que hacer watson si es amigo de santiago matías y le hace una pregunta usted da su opinión a no mira esto está pasando no fue bien esto y eso pero vamos a esperar lo que salga y vuelve y retorna a su música pero no usted hace el posición de fulanito te escribiendo no nada es nosotros hemos tenido un acercamiento con santiago matías pero yo mismo no puedo estar para eso y tengo que dar mi opinión yo tengo que dar mi opinión por más que me quiero yo lo quiero darse o haga un vínculo no importa porque tengo que dar mi opinión pero no que usted me va a ver cuando usted me ha visto a mí subiendo vaina acabando gente de que post escrito no yo no he hecho escrito con nadie de que haciéndole escrito porque para usted escribir tiene que analizar entonces usted está analizando así hacerle daño al otro es lo que yo pienso debe protegerse la mitad porque para ellos son amigos exacto tienen que decir de frente y no ir a contárselo al otro lado es bueno que yo digo que yo necesito que tú me hagas un trabajo por ejemplo más adelante que yo voy a hacer una promoción y necesito la ayuda de ustedes tú me puedes cobrar pero no lo que tú le cobras a Jason ahora yo sé lo que vale tu trabajo pero por la mitad tú tienes que decirme no fulano vamos a hacerlo en tanto fulano yo lo hago en tanto pero tú eres mío claro pero son tantos tú entiendes porque no se va a dejar de cobrar pero este tipo siempre le gusta estar hablando mucho un hombre que canta también en vez de hablar de su música de enseñar a los seguidores de cómo se un la menor que se yo que menor una mayor cómo usted entona cómo usted no entona usted quiere darle consejo dele consejo al país haga un podcast o un video de 30 segundos de segundos dándole consejo en que todas las ciudades tienen que tener bellas artes donde se pueda aprender a cantar ¿me entiendes? aquí hay pulmón que salen los artistas en los barrios entonan muchísimo y tienen que andar de julien lo que no hay no hay cojones a mí no, realmente ustedes tienen completamente la razón y es que Guasón ha perdido como no aportan nada no aportan nada hablado caballá la órbita la órbita completa completamente se ha dedicado más a opinar y no pone un programa y no pone un programa ni hace nada apu y no opina sentado fumándose un puro con espacio disponible aquí en Telenora a Guasón para que ponga un programa los fines de semana para opinar ¿eh? Guasón llevando vida así no así no bueno esa época llevando vida llevando vida invita a Chedin de una vez se otra que no digerís a Vaya que le acaban que se dijo vaga la llamó ella y ella se grabaron entonces contra la ¿cómo se dice? la intimidad de la persona o sea como es que él está hablando conmigo de algo y yo me estoy grabando que se está oyendo y estaba hablando de relaciones ¿tú sabes? eso hay cosas así ¿y qué dijo Sergio Vaya? ayer no lo vi entero no digo yo después de eso que le no se no voy a entrar hay un hambre de sonido que tiene esa mujer a la hoja le pegó el disco que ella sacó se quedó 0880 y tango la faidita ella le dice que un train si va se sí